Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Jesús está decidido a convencernos de que nos ama de verdad, con todo su amor y para siempre. Y para ello nos habla cuál es el programa de su vida, que rompe todos nuestros esquemas. Porque se presenta, movido por el Espíritu Santo, un detalle muy significativo para nosotros, como el servidor, el que quiere ponerse a nuestra completa disposición. Nosotros tenemos una idea de que tenemos que servir a Dios. Y tenemos que ofrecerle ceremonias, sacrificios, penitencias y hacer ceremonias. Y pasan los años y decimos, pues muy tristes, no le veo el queso a la tostada. Porque tenemos un Dios que no es el Dios de Jesús. Jesús nos dice, el Espíritu Santo me ha enviado para dar. Fíjense, en ningún pasaje de lo que Jesús lee, sale para pedir o para reclamar, para dar. En primer lugar, la buena noticia a los pobres. Para dar la vista a los ciegos, para dar la libertad a los presos y para dar un año de gracia para todos. No nos tenemos que asustar cuando el Espíritu Santo nos está llevando por un camino que no es el que solemos nosotros valorar o practicar. El camino es Jesús, que cada día, desde la mañanita que abrimos los ojos, nos dice, Soy tuyo, estoy a tu completa disposición, puedes hacer de mí lo que quieras y puedes rechazarme, porque soy tu servidor. Esto, pues lo dice Jesús claramente, cuando declara públicamente, Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar la vida por todos. Esos pobres a los que Jesús quiere anunciar la mejor noticia, somos cada uno de nosotros. Esos ciegos que podemos imaginar que estamos muy bien de vista, pero Jesús sabe que todo ser humano anda bastante con una salud deficiente en la vista espiritual, en los ojos del corazón. Podemos pensar que no tenemos esclavitudes, o que no tenemos ninguna cárcel, que no estamos amarrados a nada, pero si nos analizamos un poquito, nos damos cuenta de que sí tenemos apegos, que a veces no los valoramos porque los tenemos ya como una parte de nuestra conducta. Y nos dice Jesús, este año es un año de gracia, yo quiero que lo aproveches al máximo, es un año de posibilidades, es un año en que yo te voy a apoyar decididamente. Tú tienes que tener actitud mental positiva, tienes que tener fe. En el año 1930 hubo un derrumbamiento de la economía en Estados Unidos. Unas personas dijeron, se acabó, esto es el fin, yo no quiero nada más que la muerte. Y muchos se enfermaron, se deprimieron y algunos se suicidaron. Pero otros dijeron, esta es la oportunidad para ser millonarios. Y como tenían actitud mental positiva, tenían fe, lograron ser millonarios. Jesús nos dice, ustedes ven las dificultades, ¿por qué no ven las posibilidades? Si nosotros viéramos las posibilidades que ha depositado Papa Dios dentro de cada uno de nosotros, nos moriríamos de pura emoción, de puro agradecimiento. Pero es más fácil decir, no, hay una crisis, hay una depresión, hay una inflación increíble. Increíble, no, mejor aguantemos hasta que Dios quiera. Y esa no es una actitud realista, humana ni cristiana. Tenemos que decir, yo puedo lograr muchísimas cosas, más de las que yo pueda imaginar, porque Jesús está a mi favor. Entonces, volviendo al tema de que Jesús en este pasaje del profeta Isaías, que él lo hace como el programa de su vida, pues nos dice, yo estoy a la disposición de ustedes. Yo no quiero de ustedes más que una cosa, que se apoyen en mi amor, que vivan conmigo, porque yo les quiero llenar de Dios, de amor, de bondad, de generosidad. Quiero hacer cosas grandes, hermosas en ustedes y por medio de ustedes. Ustedes van a poner lo único que tienen, su pequeña buena voluntad. Yo voy a poner el 99% de todo lo que ustedes quieran realizar. Y el provecho, el resultado, 100% va a ser para ustedes. Ponernos a meditar Jesús a mis pies. Hacemos como San Pedro, tú lavarme a mí los pies. Entonces, jamás, tú eres Señor, ¿cómo vas a ser esclavo? Y Jesús le dice, tú, si no quieres dejarme ser tu servidor, no tendrás parte conmigo. Y entonces, Pedro, Señor, lávame lo que tú quieras. Entonces, nosotros tenemos que aprovecharnos de Jesús al máximo, porque Él quiere sólo nuestro bien. Él no busca ningún beneficio. Pero todos sabemos que hay personas que están muy, vamos a decir, obsesionadas. Obsesionadas, tengo que hacer esto, esta novena, tengo que hacer esta peregrinación, tengo que cumplir el ayuno, tengo que hacer esto y esto y esto. Y luego les vemos que no, no. Disfrutan de Jesús y de su amor. ¿Por qué? Porque ellos creen que son los servidores de Dios. Jesús dice, no, ustedes no tienen nada, tienen que recibir lo primero de mí para que luego me lo puedan ofrecer a mí o a Papa Dios. Este enfoque nos puede un poco desubicar, pero cuando empecemos a ponerlo en práctica, movidos por el Espíritu Santo, vamos a sentir una emoción, una alegría, una seguridad, un crecimiento a todos los niveles. Y vamos a decir, ahora sí, ahora yo creo. Antes lo había oído, ahora lo experimento. Y hay un detalle, y antes de terminar, que nos tiene que conquistar el corazón. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en Jesús. Esta forma de indicarnos el Espíritu Santo nos tiene que llenar de emoción. Nuestra atención, nuestra preocupación, nuestro corazón, nuestra alegría, tiene que ser fijar los ojos en Jesús. Y cuando los fijamos de verdad, los ojos en Jesús, nuestra vida es hermosa, gozosa, fecunda, admirable y santa. Porque Jesús se va apoderando de cada uno de nosotros. Y un detalle que valdría la pena, pero en otra ocasión, Jesús, cuando nosotros, un ejemplo, vemos una flor muy bonita, Jesús nos dice, esa flor, yo la sembré pensando en ti. Vemos al niño, a nuestro hijito, a nuestro nieto, o a hijado, y nos emocionamos, y Jesús dice, este niño fue engendrado en el corazón de papá Dios pensando en ti. Y todas las cosas, Jesús las relaciona con el amor que nos tiene a cada uno. ¿Qué hacemos nosotros de especial si en todo y en todos vemos a Jesús? Dichosos nosotros, si cada día, movidos por el Espíritu Santo, tenemos los ojos, sobre todo los del corazón, fijos en Jesús, atraídos por su amor, por su bondad, por su generosidad. Y si Jesús es feliz en amarnos con locura, en amarnos con todo su amor, pase lo que pase, nuestra felicidad tiene que ser aceptar ese amor, hacerlo nuestro, disfrutarlo, agradecerlo, y compartirlo. Entonces, nuestra vida cristiana católica, pues, tendrá color, tendrá sabor, porque tendrá amor. Vamos a pedir a la Virgen María que este mensaje que nos da la palabra de Dios, lo hagamos nuestro, cada día, con humildad, con alegría, con agradecimiento.